Las rotaciones, las modificaciones, los cambios, o como lo quieras llamar, porque creo que esa palabra se ha satanizado un poco, o mucho, están aquí para llegar, o sea, llegaron para quedarse. En el fútbol de alto rendimiento en Europa, sobre todo cuando han llegado antes que en cualquier otra parte del mundo, es una necesidad, creo que en ese sentido, si queremos nosotros darle mucho más competencia a jugadores que normalmente no tienen esa competencia, porque tradicionalmente, y que sea una tradición no quiere decir que sea una ley, pero una tradición, por lo menos desde que yo era jugador, había once, y solamente jugaban esos once, y el espacio se abría muy poco, o sea, había pocos técnicos que le daban la oportunidad a más chavos, y creo que para poder ir adquiriendo esa experiencia, se requiere de esa oportunidad, lo cual es espectacular cuando estás en una selección, porque además en una selección, estás hablando de que convocas jugadores con un nivel alto, y el hecho de nada más encerrarte con once, creo que sobre todo actualmente sería un error, y por eso es que compartimos ese estilo, esa manera, ese cambio que puede ser estructural, y nos va a llevar un tiempo para entenderlo.